la gracia de nuestro señor Jesucristo que ha resucitado entre los muertos esté con todos ustedes queridos hermanos hemos llegado ya al culmen de la del trío pascual la celebración de la vigilia pascual en la que meditamos en este ciclo a el evangelio según san mateo capítulo 28 versículos del 1 al 10 transcurrido el sábado al amanecer del primer día de la semana maría magdalena y la otra maría fueron a ver el sepulcro de pronto se produjo un gran temblor porque el ángel del señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y quedaron como muertos el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo no teman ya sé que buscan a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como lo había dicho vengan a ver el lugar donde lo habían puesto y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a galilea allá lo verán eso es todo ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos y lo adoraron entonces les dijo Jesús no tengan miedo vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a galilea allá me verán palabra del señor las mujeres van en el primer momento en el que pueden acercarse el sepulcro aprovechan ese momento y ven los rasgos accidentales de la resurrección ven estos signos el temblor el ángel vestido como Jesús cuando se muestra en la transfiguración con un rostro que brilla como el relámpago y vestiduras blancas como la nieve los guardias soldados acostumbrados a tanto se quedan temblando como si estuvieran muertos y bueno pues cuánta diferencia hay entre el temblor después de la crucifixión después de la muerte de Jesús y el temblor después de la resurrección el cine y cada vez que pone este momento pone el miedo en todos los personajes es ese temblor inmediatamente se asocia con el velo del templo que se rasga y se interpreta de tal forma que queda claro que el crucificado es el hijo de dios y será un centurión el que lo confiese aquí este temblor también nos habla de que el crucificado es hijo de dios el crucificado que será presentado por el ángel así tal cual como el crucificado es es el resucitado Jesús no deja de ser llamado y reconocido como el crucificado aún después de la resurrección eso nos habla de la unidad que hay en todo el trigo pascual el resucitado es el crucificado la misma persona con su naturaleza humana y su naturaleza divina que muere en la cruz es la misma persona que resucita que sale del sepulcro y lo deja vacío el ángel es un mensajero activo es un mensajero que actúa que que hace rodar la la piedra del sepulcro y de esa forma tan espontánea se sienten como la nieve se se sienten las piedras y luego se dirige a las mujeres dejando los guardias en shock a ellas les dicen no teman ya sé que buscan a Jesús el crucificado no hay que tener miedo porque no es que se nos ha perdido cuando nuestros ojos no pueden ver a Jesús no es que Jesús está perdido es que todo lo contrario todos los signos apuntan a que Jesús está resucitado no está aquí ha resucitado como lo había dicho ese como lo había dicho lo había dicho y tal vez ustedes no lo habían entendido no habían podido creerlo porque no entendían exactamente que se refería con con eso pues ha resucitado como lo había dicho y luego las invita vengan han puesto el sepulcro vacío estas mujeres que al principio del evangelio querían ver dice fueron a ver el sepulcro iban a ver el sepulcro un sepulcro que estaba ocupado ahora el ángel las invita a a ver un sepulcro que está vacío y luego las invita que vayan inmediatamente decir a los discípulos que ha resucitado entre los muertos y que irá a galilea como también lo había dicho allá lo verán ese ver ver el sepulcro ver el sepulcro vacío esa invitación de los apóstoles que ya no van a ver un sepulcro lleno que ya no van a ver un sepulcro vacío que van a ver ellas corren a toda prisa del sepulcro llenas de temor y de gran alegría ese temor que te da cuando no comprendes del todo una situación cuando una situación se te escapa de tu entendimiento de tu raciocinio de tu lógica ese temor pero ese temor que no es un temor que te asfixia y que te paraliza como a los soldados es un temor lleno de alegría es el temor frente al misterio es el temor de Moisés en el Sinaí es el temor más o menos de los apóstoles ante la transfiguración de Jesús es el temor de aquello que escapa a toda tu experiencia pero este temor está lleno de alegría de una gran alegría y corren a darle la noticia a sus discípulos y entonces Jesús le sale al encuénluda ellas se acercan ya no basta el mirar abrazan sus pies lo adoran y Jesús repite prácticamente las mismas palabras del ángel no tengan miedo no tengan miedo es necesario dejar de tener miedo si tú como yo somos creyentes en la resurrección de Cristo estamos invitados a no tener miedo el miedo entra en la creación después del pecado el mandato de dejar de tener miedo viene después de la resurrección que restaura la creación después del pecado del primer Adán entra el miedo después de la resurrección del segundo Adán no hay que tener miedo vayan a decir a mis hermanos a los discípulos sus hermanos la traición el miedo la cobardía la huida las negaciones no han roto el amor que Jesús tuvo por sus discípulos ahora Jesús los los nombra hermanos vayan a decir a mis hermanos Jesús los ha perdonado Jesús está dispuesto a encontrarse con ellos en Galilea ya no en Jerusalén en Galilea en esa Galilea donde ellos fueron llamados en esa Galilea donde ellos tienen ese encuentro íntimo con él en esa Galilea donde Jesús empieza su vida pública en esa Galilea que es hogar Jesús resucitado te pide que no tengas miedo y te invita a tu Galilea te invita Jesús te invita a renovar el llamado que te hizo te invita a dejar atrás la Jerusalén de la crucifixión de las negaciones de la huida del miedo del encierro para ir a Galilea para encontrarte con él para encontrarte contigo allá me verán que señor nos lleve a esa Galilea ese lugar del primer encuentro y el ese lugar de la inocencia del que le dice que sí a Jesús y lo deja todo y descubrirá una vida preciosa al lado de Jesús Jesús nos invita a esa Galilea que Jesús nos libre del miedo ante la situación mundial ante el riesgo de enfermarse ante el riesgo de morir ante el riesgo de la pérdida económica que Jesús nos libre del miedo que Jesús te llene el corazón de valentía de esperanza de libertad para que puedas anunciar a los demás que Jesús está vivo que no que el sepulcro está vacío que tú lo has visto felicidades felices pascuas de resurrección un abrazo a la distancia que el señor nos permita seguir sirviéndolo y amándolo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y nos acompaña siempre y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!